¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. Hoy os traigo algo increíble y es Reclama tu millón gratis en GTA V Online. Y sí, es increíble, es súper fácil y tardaréis segundos en hacerlo. Así que mirad el vídeo hasta el final. Pero si queréis ser millonarios, en vuestra cuenta que jugáis a GTA con vuestros amigos, podéis comprar un pack de millones para Play 5, Play 4, Xbox y PC en mi página web, criticalgta5.com. Está en la descripción y comentarios. Podéis comprar un pack de millones como lo que estáis viendo por pantalla y chetaremos vuestra cuenta, incluso como esta que estáis viendo por pantalla es una que hemos chetado a un cliente. Así que si tú quieres ser millonario, no tardes, ¿vale? Puedes comprar en nuestra web y la chetamos 100% seguro. Vale, quería deciros que el código de 2022 todavía sigue activo, pero solo estará durante unas horas, ¿vale? Así que aprovecha y antes de comprar, justo antes de pagar, pon el código de descuento 2022 porque estará solo por unas horas y es un código exclusivo para un descuento extra. Pero bueno, después de esto vamos a comenzar y os voy a decir cómo conseguir un millón gratis en GTA V Online. Esto es exactamente para los que juegan en PlayStation, ¿vale? En PlayStation 4 y en PlayStation 5. Los de PC y Xbox. Esto no es para vosotros, lo siento, pero así Rockstar Games. No sé por qué Rockstar lo hace con Play, pero no lo hace con Xbox ni con PC. Supongo que será un acuerdo que tendrán con los de Play. Pero el millón gratis lo podemos conseguir, como vais a ver ahora por la pantalla. Vamos a la PlayStation Store y buscamos GTA. Y a la derecha, como veis, PlayStation Plus. Un millón en GTA Dólares, como veis aquí. Necesitas tener el PlayStation Plus. Pero obviamente si juegas a GTA Online tienes el PlayStation Plus. Si no, no podría jugar GTA Online. Así que si juegas GTA Online debes de tener PlayStation Plus. Entramos al pack y le damos a descargar. Una vez ya hemos descargado el millón, nos lo añadirán en nuestra cuenta de GTA cuando entremos al GTA, ¿vale? A lo mejor cuando descargáis el pack de un millón, que es de la PlayStation Store, buscáis, le dais al buscador y ponéis GTA. Y como ya os he dicho, metéis en el pack de un millón y lo descargáis. A lo mejor no lo dan al momento de reiniciar el GTA, pero suele tardar a lo mejor entre 24 y 72 horas como máximo. Y pues te lo van a dar. Te van a depositar un millón de GTA Dólares en tu cuenta de GTA. Y así es como se reclama un millón que regala Rockstar Games. Y espero que lo hagáis ya, ya que esto va a estar este mes. Y mientras antes lo hagáis mejor. Hacía tiempo que no ponían este pack, la verdad, de la PlayStation Store. Pero hoy me he dado cuenta y por eso os lo he subido. Yo ya lo he canjeado y vosotros lo podéis hacer. Conseguís un millón gratis. En el caso que queráis más millones, podéis comprar en mi web, ¿vale? Podéis comprar en mi página web millones. Si un millón os parece poco, pero si no, pues eso. Conseguís este millón gratis y ya está. También os enseñamos a chetar cuentas paso a paso desde cero. Si compras el curso para chetar cuentas, te enseñamos nuestro método para chetar cuentas paso a paso desde cero. Muy fácil, ¿vale? Está en la web, también lo puedes comprar. Así que dicho esto, yo soy Nilo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!